El 28 de septiembre, el estadio Luis Pirata Fuente recibe al campeón y líder general de la Liga MX, el América, quien visita a los Tiburones de Veracruz por la fecha 12 del torneo Apertura 2013. El partido pone frente a frente al superlíder contra un equipo que inició la campaña con un muy buen paso, pero que luego se fue desplomando con el pasar de las jornadas. Veracruz no gana desde la fecha 4 cuando vencieron a Cruz Azul 3 por 2 como local. Han pasado 4 empates y 3 derrotas desde entonces, incluyendo la más reciente igualada a 3 goles ante Atlas el pasado fin de semana. Ese juego en Jalisco, los Tiburones estuvieron arriba 3 por 1 en el marcador y no supieron sostener el resultado y acabaron regalando el empate en la última jugada del juego. También hay que mencionar que el encuentro fue bastante accidentado luego de las dos expulsiones y tres penales marcados por el árbitro, varios de ellos no muy claros. Dentro de lo poco positivo para Veracruz está el regreso de Ángel Reina a la senda del gol. Reina es el jugador diferente del equipo y tuvo una muy buena participación ante Atlas. Dentro de lo negativo para Tiburones está el hecho de que tengan que recibir a un equipo que está encendido, mientras ellos continúan alargando su racha negativa sin triunfos. El América despachó a los Jaguars de Chiapas 3 por 1 en su emposado estadio Azteca el fin de semana anterior y llegó a 22 puntos en 9 juegos, recuperando así la punta de la tabla de posiciones luego de perderla ante Morelia por una semana. Las Águilas han dejado escapar apenas 5 puntos de 27 disputados, lo cual es una locura considerando el inestable nivel de muchos equipos en la Liga MX. Dos de los tres goles del América ante Chiapas fueron verdaderos golazos, dignos de un equipo de confianza y mucha solidez. Primero el volante Rubén Zambuesa abrió el marcador con un derechazo al ángulo. Y más perfecto que el anterior, Miguel Layún remató fuera del área un soberbio disparo imposible para el arquero de Jaguares para deleite de los aficionados que se acercaron a la Azteca. Esta fue la cuarta victoria en fila de la América en casa. Los cinco puntos que han perdido las Águilas fueron de visitante. De hecho, la última derrota llegó en la última salida ante Santos Laguna hace dos jornadas. La última visita de la América al estadio Luis Pirata Fuente fue el 25 de julio del 2012, cuando las Águilas cayeron ante Tiburones 2 por 1 en un duelo disputado por el Grupo 5 de la Copa MX. En ese encuentro, la escuadra visitante utilizó un equipo alternativo. Las cuotas de apuestas B-Win.com tienen a la América como favorito de visitante pagando su triunfo en 1.87 o menos 115. Los Tiburones pagan 3.70 o más 270 y el empate se encuentra en 3.40 o más 240. América es el equipo más goleador de la Liga MX y el segundo que menos goles recibe. De hecho, 11 de sus 21 goles fueron marcados fuera de casa. Veracruz, por su parte, es un equipo inestable que aún no recupera la confianza suficiente como para retar al campeón. Es por esto que las Águilas son favoritas ampliamente. Y es por esto también que tenemos que recomendar una apuesta al Handicap de la América menos 1 con una cuota de 3.40 o más 240 en línea americana, ya que es bastante probable que logren ganar por más de un gol. Gracias por acompañarme en este pequeño resumen y espero lo hayan disfrutado. Roto les estaré trayendo más información acerca de tus partidos favoritos y los mejores picks gratis de la industria. Y recuerden, la suerte no presta ni regala, solo te paga. Para ese es el reforo, soy Dax Floyd.